La verdad que estoy muy feliz. Son esos días que te marcan, es decir, de este día no me olvido. Bueno, la verdad que fue muy lindo. La verdad que fue muy linda la lección, en un ambiente cordial, como debe ser. Muy bien. Mucha gente se ha volcado a votar, ¿no? Teniendo en cuenta a otras internas, por ahí estuvo entretenida, se puede decir, ¿no? Estuvo entretenida, estuvo todo muy a la expectativa. Parece que el radicalismo se hubiera despertado. El domingo se despertó y salió a votar un 50% más de los votantes anteriores, con mucha participación. La verdad estuvo muy bien. Se agregaron más escuelas también, ¿no? Ya se preveía que iba a haber más votantes, ¿no? Se agregaron, sí, hubo escuelas en la Villamorra, la escuela número uno. Bien, la gente entraba y votaba, distanciamiento, con todas las medidas, precaución, como corresponde, ¿no? Nunca hubo una cola, siempre entraba un afiliado, votaba. Y con mucha tranquilidad, ¿no? Con mucha seguridad. Muy reñida también a nivel provincial, ¿no? No solo a nivel local, sino a nivel provincial. Sí, en Pilar, te digo, ganó a nivel provincial y ganó pose por 52 votos, diría más o menos. Bueno, hubo cortes de boleta. Pero sí, fue muy peleado. Se tiene mucha repercusión, ¿no? En todo el conurbano, digamos. ¿En tu caso, cuánto fue la diferencia aproximada a nivel local? Exactamente. Bueno, la lista 114, 567 votos. Y la lista 123, 665, fuera nuestra. Esa fue la diferencia, ¿no? Casi 98 votos. Bueno, a nivel personal, me imagino muy contento de haber llegado a una presidencia, ¿no? Después de tanto tiempo del radicalismo. La verdad que sí. Estoy muy contento. Esto me crea una gran responsabilidad. No solamente para los afiliados del radicalismo, sino para mi pueblo de Pilar. Actualmente, nosotros no nos sentimos, como dije, no hemos derrotado a nadie. Confiamos en que vamos a estar todos juntos, que es la única forma de fortalecer este radicalismo para poder tener juntos por el cambio el lugar que nos corresponde, ¿no? Yo invito a todos los radicales a seguir adelante. Ese es el objetivo, ¿no? Estar bien parado a la hora de ir dentro de juntos por el cambio. Exacto. Tenemos que aprender un poco del peronismo. El peronismo va todo junto. Es la única forma. La única forma. No podemos estar divididos ni nada. Tengo, como vamos a ver, amigos en otra lista. Hay gente que quiero, gente que aprecio. Sé que hay gente que tiene la mejor voluntad. Pero bueno, la gente eligió esto. Vamos todos juntos. Sí. Algo que dijiste, ¿no? Históricamente, el radicalismo tiene su interna, ¿no? Siempre su interna partidaria. Y el PJ, a pesar que se pelea mucho, a la hora de ir a negociar algo, están todos juntos, ¿no? Sí, es así. Es así. Y bueno, con ese sistema no les va mal, ¿eh? Porque los tenemos de vuelta, así que... Es verdad. En cuanto a ideas de algunos cambios, por ahí en el comité, la apertura, que se acerquen los afiliados. Mirá, la idea es que se acerquen los afiliados, que traigan sus inquietudes, que traigan proyectos que van a ser transmitidos a nuestros concejales. Es la única forma. Nosotros no estamos cerrados a nadie, al contrario. Queremos que se acerquen. Muy bien. Bueno, hablaste de tus concejales. Una de las que estuvo cerca fue Claudio Azaquén, ¿no? Apoyando en esa lista, ¿no? Sí, Claudio y Mariel. Y Mariel Ross, ¿no? De forma muy activa, muy activa, me acompañaron mucho. De otra forma, yo no hubiera, si no tuviera toda esta gente en mi lista, y con el compromiso que tomaron, no hubiera podido llegar. Ni por ellos, ni por el apoyo de los afiliados. Entonces, estoy un agradecido, y la verdad me siento con un compromiso muy grande hacia toda la gente. ¿Cómo queda conformada? ¿Entonces vos presidente, el vicepresidente es? ¿La vicepresidenta? Vicepresidenta Aníl Dama III. Muy bien. Es abogada. Correntina. Muy bien. Así que bueno. ¿Y ahora es por dos años o cuatro es la gestión? Yo creo que es por dos años. Dos años. Creo que es por dos años. Muy bien. Así que bueno. La verdad estoy muy feliz. Les agradezco a ustedes las notas, la posibilidad de poderme comunicar. Siempre estuvieron abiertos para todo. Estoy muy agradecido a los medios, a la audiencia. El estudio es un programa que se ve mucho y tiene muy buena llegada la audiencia.